Y ahora, los chupetones de Jorge Prosti. Y ahora, los chupetones de Jorge Prosti. Y ahora, los chupetones de Jorge Prosti. Cuando escuches esta canción, linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos. Y ahora, los chupetones de Jorge Prosti. Y ahora, los chupetones de Jorge Prosti. Cuando escuches esta canción, linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos.